Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact La última vez Dineslave nos pidió que nos encontráramos aquí en el reino de los lobos, entonces yo lo estoy buscando Por aquí debe estar Dines está esperando a nosotros atrás ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Está arriba? ¿Dónde está? Por aquí está ¿Viste humo tan raro? A ver Señor del reino de los lobos, oh, rey lobo del norte Afilados son tus colmillos y tus garras y sin embargo te resignas a vivir aquí ¿Lo conoces? No, yo tampoco me conoce Solo sé estas cosas porque una persona me acompañó anteriormente en mis viajes y quería escuchar su historia Muy bien, veamos si el emisario del abismo hizo una parada por acá ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿estás ahí parado por las hogueras extrañas? Exacto ¿Ven eso que flota encima de las llamas? Es un encantamiento del abismo Conociendo los hábitos de la orden probablemente dejaron marcas por algún lado Veamos los alrededores Listo, entonces nos toca buscar pistas sobre la orden del abismo en el reino de los lobos Uy, eso quema Ah, sí, aquí nos muestra por dónde Vamos a la primera que está aquí adelante A ver, a ver Aunque no entiendo qué tipo de pistas ¿Llamas similares a esas o...? Ok, ya A ver Bueno, ganchos de lobos encuentro por todos lados Pero... Uy, joder madre, me tocó escalar acá Bueno, creo que acá arriba sí vamos a encontrar la pista que queremos ¿O no? Sí, allá hay una llama de esas raras Listo, por favor ¿Tendremos que apagarla o algo así? Parece que efectivamente el abismo estaba aquí Pero qué voy a hacer Investigar Ey, ¿a dónde salieron esos monstruos rápido? Tenemos que deshacernos de ellos Listo Eso fue rápido Eficaz Esa sacarosa sí que me sorprende mucho Está muy poderosa Listo Eso fue rápido Vamos, Piedmark ¿Y eso ya habrá que apagarlo o no? Ya Solo tenemos que ir a investigarlo Ahora vamos a uno que está Aquí atrás Cerquita Volando creo que vamos a llegar rápido Ya, ya lo vi Debe estar allá donde están bailando esos gilichos Por allá hay un gilichur bailando Me pareció Ver, ver, ver Sí Allá están bailando Varios gilichurs ¿Qué pasa gilichurcitos? Y vamos de una vez a usar esto Para acabar con esta gilichurcita Primero acabemos con este gran mulón Para despecharnos por esos maguitos Que son los más pastillosos Les quitamos el escudo Y Tenga Ahí está Venga, venga Váyase Muérase Ahí va Se murió Listo Le damos la guera Ah, listo Y ahorita sale más Les apuesto Allá Pues vamos a hablar con Dineslef Dineslef Es que es difícil de pronunciar Dineslef Es que en verdad no se dice Dines Sino Dines 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 Bueno En fin Nos pongamos acá con cuestiones de pronunciación ¿Dónde está este men? ¿Está allá al frente? ¿Ese que gilichur es? No me digan que este es un gilichur extraño ¿Ese es un gilichur extraño? ¡Ay, sí! ¡Me voy a ganar el logro del gilichur extraño! Mi primera vez contra un bicho de estos ¡Oh, sí! ¿Y bota algo? ¿Qué bota? ¿Nada? Un repollo No Qué triste Es que un repollo Pa Listo Dineslef Venga Hábleme ¿Ya terminaste tu investigación? Encontramos muchos rastros de la orden del abismo Yo también busqué por aquí cerca y encontré otras pistas Pero esas pistas son de magos del abismo Y el poder abismo Y el poder abismo al que queda en ellas es muy débil Parece que ni siquiera el abismo quiere meterse con el rey lobo del norte Nosotros también deberíamos irnos Si hay algo que se deba admirar de ese lobo es su naturaleza territorial Pero nos quedamos sin pistas ¿Nos vamos a rendir? No No Hay un lugar más al que podemos ir En marcha Estaré esperándolas en la guarida de Storm Terror Pero entonces sí estamos visitando los diferentes ¿Cómo se puede decir? A ver, a ver Ya nos está esperando este men allá Es bien rápido A ver, a ver Hombre raro Con capa de búho La capa del C parece mucho a la nuestra, ¿no? Hoy hablar de tus hazañas durante la crisis de Mondstadt Cuando ustedes llegaron La gente llamaba este lugar la guarida de Storm Terror Pero ahora la clave del nombre no está en Storm Terror Sino que es una guarida De hecho, si mi memoria no me falla Estas ruinas no tuvieron relación con el dragón durante mucho tiempo No para nada Tengo entendido que fue algo relacionado con el primer Con un tal de Carabia, ¿no? La primera vez que vi las ruinas de la vieja Mondstadt El dragón del Este aún no se había corrompido Y mucho menos había anidado acá ¿Eh? Pero podemos recordar que el primer incidente de Duvalin ocurrió hace siglos No le presten mucha atención a mis palabras O sea que Simón es de viejo, ¿no? ¿Recuerdan los accionadores de luz que alguna vez sellaron estas ruinas? Si la orden del abismo estuviera interesada en este lugar No ignoraría estos mecanismos Vayamos a ver qué condiciones están los accionadores de luz Ah, los que alguna vez activamos Uy, toca a cada uno Bueno, vamos al primero A ver qué Uy, ya está siendo otra vez corrompida, ¿no? Ustedes, venga, a ver Vengan ustedes Hola, amigos ¡Vamos! 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 ¡Mueran! ¡Quemados! ¡Vamos! Listo, eso fue fácil y rápido. Uy, ¿otro? ¡Uy, tremendo! ¡Ah, fue pucha! ¿Quién los está curando? ¡Ah, ya! ¿Usted es cierto? ¡No los cubre! ¿Y dónde está el otro? ¡Aquí está! ¡Atención a que se vuelva! ¡Otra vez! ¿Y estos bichos son el cuero protegiendo de una manera? ¡Animal test 63-08! ¡Vamos, vamos, Baron Bunny! ¡Adiós! Listo, ¿y ahora cómo hago con ustedes? Ustedes tocan quemarles ese ventito escudo. ¡Ah, se les quemó rápido! Listo, primero con el escudo quemado. ¡Ah, se les quemó a los dos! Listo, usted se muere primero. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Uy, pensé que con eso ya lo he terminado. ¡No! Ahí gasté eso innecesariamente. ¡Venga! Listo, adiós. Ahora vamos por el otro. Ah, esperen. ¿Qué pasó ahí? Así que al final no encontramos al emisario del abismo. Una pena sería tener que ver a esa criatura. Aún así, estoy seguro de que nos encontraremos con uno finalmente. No, tienes razón. Si es un monstruo tan poderoso, lo mejor sería evitarlo rodeándolo. Sería bueno si uno pudiera evitar los peligros de un viaje con solo rodearlos. Parece que estás familiarizado con los viajes. Sí, alguna vez. Es solo la experiencia de viajar junto a esa persona. ¿Sabes, Dain? Te la pasas diciendo esa persona a este, esa persona a lo otro. ¿Dónde está ahora? Él, ella no viaja. Me temo que a veces viajar puede ser agotador. Oh, Paimon lo entiende. Entonces, ¿por qué sigues viajando a solas? Hay algunas cosas que tengo que terminar. Cuando acabe, yo también regresaré a casa a descansar. Sí, es bueno tener a donde regresar, ¿cierto? Nosotros solemos acampar cuando estamos de viaje. Oye, Fidelina, una vez que encuentres a tu hermano, deberíamos buscar un sitio en el que establecernos, ¿no crees? Mmm, la tostada del pescador de monstas es deliciosa, pero el restaurante One Min de Liyu tampoco está nada mal. Uy, comenzó a llover. Espero que pueda grabar esto con buen sonido y sin mucha interferencia porque me puede dañar la grabación. En fin, deberíamos establecernos en un lugar con comida deliciosa. Nos adelantemos. Un hogar. Bueno, espero que cuando termines tu viaje no sea demasiado tarde y puedas encontrar un lugar en el que establecerse. Durante tu viaje deberías... ¿Qué? ¿Pasó algo? Algo en ese acantilado me resulta familiar. ¿Qué es familiar? ¿Nos estaba viendo el hermano? También lo noté la última vez que vinimos. ¿O será que él es el emisario? ¿Y por eso no lo pudimos encontrar? Una sensación familiar, quizá alguien a quien conoces, como tal vez un monstruo. Quizás es el abismo. Sea lo que sea, no lo sabremos hasta que lo veamos por nosotros mismos. Podemos alcanzar la cima del acantilado desde allí, andando. Yo me acuerdo que vi un video donde algo pasaba similar, que es de un acantilado. El protagonista o la protagonista veían... Veían... Veían al hermano desde la distancia. Y como ya hemos visto al hermano de ella con los del abismo, asumo que él debe ser el tal emisario. ¿No? Bueno, ¿no? ¡Vamos, vuela, vuela! Quiero ver quién está allá arriba. ¿Cómo Dan Slave llegó acá arriba? ¡Maldito! Me ilusionaste. ¿Todavía puedes percibir esa sensación familiar de la que hablaste? Está aquí cerca. Pero no parece que haya nada aquí. No hay monstruos, ni gente, ni nada. Precisamente, este lugar no parece tener nada extraño. Tampoco se ve distinto de la última vez que estoy aquí. ¿La última vez? Mi compañero de viaje me trajo aquí en nuestros viajes. ¿Qué hay de ti, Dine? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿El mío? No, no lo recuerdo. Solo seguí a esa persona durante el viaje. Es todo. ¿Eh? Las huellas de un guardián de las ruinas que hace merodeando por acá. Ah, sí. Igual que en el video. En el video yo recuerdo que había un guardián de las ruinas que acercaba... Que acercaba al personaje... Al borde del abismo. Expensión al diente de león. ¿Por qué se iluminó el vientre de ella? Otra vez sintió la sensación. El recuerdo de cuando... Cuando el hermano fue atrapado. Es como una memoria. ¿Todo bien? Te quedaste blanco por un momento. Pude sentirlo. ¿Eh? ¿Te refieres a tu hermano? ¿Pero cómo es posible? ¿Sólo tocaste el diente de león por un segundo? Sí, al tocarlo. Quizás el diente de león lleva consigo una esencia que solo tú puedes percibir. ¿En cuanto a su origen, quizá tiene que ver contigo? Eh... ¿Qué cosas tan confusas dices? Paimon no entiende nada de lo que estás diciendo. No importa, tengo que llegar al fondo de él. No tan rápido. El sufrimiento y las preocupaciones son enemigos del pensamiento racional. Tu viaje apenas ha comenzado. ¿No es así? ¿Alguien no sabes que todavía está en este mundo? Por ahora lo que importa es el viaje para encontrar. Lo encontraré, sea como sea. Débate bien esas palabras, ya que son el significado detrás de tu viaje. Espero que encuentres a tu familia al final de tu travesía. Bien, aquí nos separamos por ahora. ¿Eh? ¿Te vas tan pronto? Solo por ahora. No se preocupen, nos volveremos a ver. Después de todo, recibí 500 moras y las tres respuestas que me diste. Y se largó. Y bueno amigos, pues hicimos la misión de Dineslave. Parece que no hay más misiones de él. Efectivamente no hay más misiones de él. Es una misión un poco misteriosa, siento así. Espero a ver qué va a ocurrir después. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!